Fíjelo con este para gozar y bailar, dice Prá Mi sobrina Dari Lady Y Prá Se me ha perdido una muñeca Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos ojos negros Y una boca que no es pa' amar Si la ve por ahí, por la calle En Chinguera, para acá Que esa muñeca es pa' mí Y no la puedo yo prestar Prá Se me ha perdido una muñeca Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos ojos negros Y una boca que no es pa' amar Y si la ve por ahí, por la calle Échenmela para acá Que esa muñeca es pa' mí Y no la puedo yo prestar Si se queda con ella No te traje de volver Y si se queda con ella No te traje de volver Si es Carlos Mejía Oye que sube Quieta, mire Y si se queda con ella Y si se queda con ella Porque lo que exagera Porque lo que exagera Y si se queda con ella Y si se queda con ella Porque lo que exagera Oye que lo que exagera Y si se queda con ella Javier Apareció Polita Ahí Los hijos del mejor Si había muerto Emilio La gente decía Si había muerto Emilio La gente decía Mentira que está Vivo todavía Mentira que está Vivo todavía Eso no es tan bueno El saber tocar Eso no es tan bueno El saber tocar Si uno se enamora No puede bailar Si uno se enamora No puede bailar Y lo que quiera Y lo que quiera Se puede ir conmigo Y lo que quiera Se puede ir conmigo El pico es telemán El pico es telemán El pico es telemán Agricultural El pico es telemán ¿Qué suena verlo? Lo que quiera Javier 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 Baja James ¡Azizo! ¡Azizo! ¡Azizo!